Hola soy Ana. Han visto la película Megan. Si no la han visto les recomiendo que la vean. Es una película que salió en el 2023. La película está buenísima. Se trata de una muñeca que es muy inteligente que aprende sola. Esta muñeca se mueve sola y es capaz de tomar sus propias decisiones. Esta muñeca está hecha con inteligencia artificial. Les recomiendo que vean esta película porque es el mundo que se viene ahora.